¡Mauricio Marcelato! ¡Tate el licor! ¿Qué tal? Qué gusto verte. Igual. Qué gusto, amigo. Oye, lo que dices es cierto. O sea, tenemos un algo ahí pegados como un cordón umbilical. Sí. Que nos vemos poco, pero cuando nos vemos, nos vemos con mucho gusto. Con mucho cariño. Con mucho, mucho cariño. Porque nos vemos en proyectos. Claro. Y aparte, además, nos hemos visto trabajando juntos bastante tiempo. Por lo menos, más de un año. ¿Más de un año? O sea, vi en los diarios, trabajando. Y siempre lo dije, eres uno de los mejores jefes. No sé si los señores opinan lo mismo. De los mejores jefes que he tenido. De verdad, yo te lo digo con el corazón en la mano. Enterado, empático, buena persona, buen jefe. Si hay que decir algo, es a un lado, no es exponiendo a nadie. De verdad. ¿Cómo has estado? Bien, amigo. ¿Cómo estás tú? Pues bien, amigo. Fíjate que para mí fue difícil, ¿no? Ya es momento que llores tú, güey. Salud, amigo. Salud. Salud a todos ustedes. Vamos a pasarlo padrísimo con mi querido Mauricio Barcelata. Nos vamos a conocer mucho más. Y espero que ustedes también nos acompañen con algo. Siempre se los digo, pero es, tómense algo. Las bebidas nos unen. Entonces, no tiene que ser una bebida con alcohol. Puede ser un café, puede ser un té, una copa de vino, una copa de champaña, un pulque, no sé, lo que quieran. Pero dense un ratito, dense una hora y media para conocer a alguien. Claro. Como no lo conoces, mucho más profundo. Porque además vemos nuestro trabajo, pero luego no conocemos qué pasa adentro. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y hablando de qué pasa adentro, amigo, que tú fuiste Botarga con Tatiana. Yo también, ¿qué es eso? No, no, pues, neta. Sí, pues, no, yo no con Tatiana, pero yo fui la abeja de Botarga. Ah, claro. En la carrera de Botargas. Tenemos empatía. Amigo. Tenemos empatía. Tenemos empatía. ¿Verdad que hay que cuidar a las Botargas, amigo? Sí, hay que quererlas. Hay que amarlas. Oye, no, lo cierto es que sí es un trabajo que amé con locura. Hace poco estaba en una entrevista con Helios, con Helios Herrera, y me decía un trabajo que cuando lo vas a hacer, dime que te negabas a hacerlo y lo tuviste que hacer a fuerza. Y le dije, cuando fui Botarga en el espacio de Tatiana, le digo, pero me pasó algo muy chistoso. El día uno me enamoré de la Botarga. ¿Ah, sí? ¿De qué era la Botarga? Era una Botarga, éramos tres Botargas. No éramos directamente del show de Tatiana, pero éramos del espacio de Canal 5. En ese entonces se transmitía en Canal 5 y lo hacíamos en lo que alguna vez se llamó Reino Aventura. Ah. En la parte donde ahora hay unos juegos de destreza y no sé qué, había un escenario gigante, ¿te acordarás? Sí, claro. En ese escenario se hacía el espacio de Tatiana. Y eran tres Botargas como unas moles, como unas bolas raras, en donde no se te veía absolutamente nada, porque las manos se iban por dentro y solo se te veían de las rodillas hacia abajo. Ok. Una se llamaba Sí, la otra era una N, que era una niña, y la otra era Co. Entonces las tres juntas, las tres Botargas, formaban la palabra Cinco y éramos por Canal 5. Pero nos echábamos. ¿Qué eras? Yo era la N, la niña. Ok. Pero era muy chistoso porque decía, güey, ¿qué chico voy a hacer de Botarga? Para esto cuando, cuando, cuando. Voy a de Botarga, ¿no? Voy a de Botarga. Y le decía justo a ellos, era muy raro porque no lo quería hacer, pero había que tener una chamba y había que pagar un cuartito de azotea que tenía yo por ahí. Y este, y no sabía qué hacer. Dije, me tienen que identificar en mi casa que soy yo. ¿Y cómo le hacías? Lo que hacía es que mi niña se paraba chueco. Ok. Entonces a la hora de pararse, nada más se te veía de aquí para abajo. Y aparte traías unos zapatotes de la Botarga. Entonces lo que hacía yo es que a la hora de pararme, volteaba el pie así. Ok. Para ver que yo era esa Botarga. Y les hablaba en mi casa y les decía, la que se para chueco soy yo. ¡Ay, qué bonito! Entonces ya me distinguían de todos. Y era muy chistoso porque los niños, cuando veían a la niña, ya se identificaban y llegaban a veces conmigo o con alguna de las demás Botargas y decía, quiero foto con la Botarga. Sí, aquí está. Y se ponía alguno y le decían, no, con la que se para chueco. ¿En serio? Tenía, con los niños era esa cercanía que les hice el, porque era la única distinta. Las otras dos Botargas pues eran nada más una de mí como la que soy yo. Y tú con una ventiladora aquí adentro así. Pero desde el día uno, y esto te lo juro, amé el trabajo. Me gustó y dije, tengo que crear algo diferente y lo hice. ¿Y solo con este pedazo de las piernas? Solo con este cacho de piernas, que era lo único que se te veía. Entonces dije, pierna chueca. Y llegó a identificarse un poquito. Esa fue mi inmersión al mundo de las Botargas. Oye, ¿y nunca tuviste a ningún niño que llegara y te pegara? Porque luego hacer Botargas es gandalla. Sí, no. Te clavan por atrás así como. Te dan aquí un champú. Sí, champú. No, fíjate que no, porque finalmente estaba muy controlado. Arriba del escenario solo subían los niños que entraban a juegos o entraban a los concursos y todas estas cosas que se organizaban. Con el público realmente teníamos poco contacto. A menos que ya subieran para la foto y tal y no sé qué. Pero arriba del escenario, porque sí estaba muy marcado, no había tanto acceso. Pero fíjate, tú y yo podemos ser de esas personas, de las pocas personas que vemos al Dr. Simi y decimos, déjenlo. Sí. Déjenlo. Hay un ser humano adentro. O bailas con él, güey. Exactamente. O sea, si le haces el show, porque lo hacemos en este p***o. No, yo sí bailo. Sí. Sí, o sea, porque yo veo al Dr. Simi y volteo y digo, déjenlo. Hay un ser humano adentro, no es un similado. Es una persona. Adentro hay un ser humano. No, oye, amigo, qué padre, qué padre poder platicar, qué padre poder conocerte más. Bueno, yo tengo el gusto de conocerte, pero poder platicar de cosas distintas. Mucha gente sabe que eres de Veracruz, pero mucha gente no sabe que eres de Alvarado, de Alvarado, Veracruz. ¿Estamos de acuerdo? Sí, total. ¿Pero viviste en el puerto también? Viví en el puerto también. Viví toda la infancia en Alvarado. Ok. Y al momento de irme a la universidad, entro y me voy a vivir al puerto de Veracruz. Mi familia vivíamos en Alvarado y en Veracruz algunos tíos. Estábamos un poco repartidos. Yo hice la prepa hasta la prepa ahí en Alvarado y no terminé la universidad, la verdad, porque no había universidad en el pueblo. Ok. Si no, si me hubiera quedado. Me gustaba. Qué bonito eso. Es como no terminé la universidad. ¿Por qué no había? Punto. Pero si hubiera... Ahorita ya hay. Ya hay en Alvarado. Hay una universidad y yo estudié, de hecho, una carrera técnica. Y soy técnico. ¿Estudiaste técnico en aparatos? En equipo. Espérame. Técnico en equipo electrónico marino. Punto. 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 ¿Qué hace un técnico en equipo electrónico marino? No sé, güey. Nunca ejercí. ¿Cuál es el equipo electrónico? Es como, por favor, oye, ¿me revisas mi submarino? Anda fallando. Sí. Aunque lo dudes, sí. No, pero sí barómetros. Pero el equipo electrónico. Ahora, te estoy hablando de hace muchos años atrás, güey. Yo nací en el 70. Te hablo que tenía 17 años cuando salí de la prepa. O sea, 87. Ok. No, tenía 17. 97. Estoy igual que tú en los números. A mí ni me preguntas, amigo. No tengo que hacer que es mucho con eso. Porque así es todo lo que tenía que ver con el equipo de los barcos. Nosotros teníamos barcos en el, bueno, en la escuela para hacer prácticas. Entonces, veías sonar, radar. El radar lo utilizas para ver lo que hay a tu alrededor. Los sonares. Es el de abajo, ¿no? Son unos sistemas que avienta una señal. Y a la hora que avienta la señal, el rebote es el que registra la máquina. Y te dice si hay algún cardumen abajo, porque nos íbamos de pesca. Entonces, arriba del barco iba la gente de mecánica, la gente de electrónica, la gente de pesca, la gente de motores, la gente de acuicultura. Y todos estaban estudiando. Todos estudiábamos. Estamos aprendiendo cada quien. Nosotros revisábamos el equipo electrónico. Los radares, los sonares, equipos de navegación hiperbólica. Hacíamos como todo este numerito. Y otros se dedicaban a los motores. ¿Qué? Y otros a las redes. Entonces, todos estábamos ahí metidos. Era bien interesante. Eso fue ya la parte técnica que aprendiste, que era como en preparatoria. En prepa. En prepa.